Es muy fácil a veces hacer llorar, pero es muy difícil hacer sonreír. Te fuiste sin despedir. La grabadora es Manzana. Feliz, un gran reconocimiento a mi trabajo de años, así que feliz, feliz, contentísima. No hay razón, si él no entiende, da razón y pregunta por ti. A veces no me supo la elegancia, la clase, los valores nos despierta. Yo ya no sé qué decir. Yo ya sé qué decir. Lo de decir, ya no tomo, ¿cachai? Agradecido de la vida de Dios y de mis padres, por supuesto, que sin ellos a lo mejor no hubieran sido las cosas totalmente distintas. ¡Ajú! 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 Gracias por ver el video